Música Muy buenas tardes a todos, saludamos a los presentes en el estudio de televisión del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana y a todos los que nos siguen vía streaming. Sí o no, el poder de los argumentos es un espacio organizado entre el portal noticioso La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana. Las reglas del debate son las siguientes. Al inicio los asistentes podrán votar por el sí o por el no, acorde con la percepción que tengan sobre el tema. Los dos invitados tendrán 10 minutos para defender su tesis. Juanita León, directora del portal noticioso La Silla Vacía y un académico de la Pontificia Universidad Javeriana harán las preguntas y podrán contrapreguntar. Los invitados podrán redondear el tema. Al finalizar el debate los asistentes votarán nuevamente por el sí o por el no. Ganará el debate quien logre cambiar la percepción del auditorio. Bienvenidos a sí o no, el poder de los argumentos. Y estamos en otro debate, otro sí o no, el poder de los argumentos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan a través de internet y a quienes están aquí en el estudio. Bienvenidos entonces a este espacio que, como decía Rito Quieta, es organizado por el portal noticioso La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana. La pregunta que tenemos para este primer debate de 2015 es si fortalece la reforma impulsada por el gobierno la independencia de la justicia. Para esto tenemos invitados en el estudio al doctor Yesid Reyes. Él es ministro de Justicia y del Derecho. Bienvenido a este espacio, doctor. Muchas gracias. Está también con nosotros Rodrigo Upriniel, es director del Centro de Estudios del Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Bienvenido a este espacio, a este debate, sí o no, el poder de los argumentos, Rodrigo. Muchas gracias. Bien, luego de dar paso a la presentación de los invitados, quiero que quienes nos acompañan en el estudio nos ayuden a conocer cuál es su percepción, cuál es su respuesta a esta pregunta. Recuerden, fortalece la reforma impulsada por el gobierno la independencia de la justicia. Los que están aquí en el estudio, quienes nos acompañan, pueden votar por el sí, oprimiendo el número uno de sus controles, y por el no, oprimiendo el número dos. Los invito a que, por favor, desde ya, nos dejen conocer su percepción, su opinión sobre este tema que proponemos hoy en este debate. Mientras conocemos los resultados de sus votaciones, de su inclinación y de su percepción, voy a presentarles a quienes nos acompañan para dinamizar y para conversar sobre este tema. Juanita Eón, directora de La Silla Vacía, del portal noticioso La Silla Vacía, y José Vicente Arismendi, el es director de la emisora Javriana Estéreo. A los dos también, muchísimas gracias por estar nuevamente en este debate. Vamos en breve a conocer los resultados de desde dónde inicia esta percepción. Ustedes pueden ver ya en sus pantallas que el público asistente dice que hay un 77% que opina que la reforma a la justicia o la reforma impulsada por el gobierno no impulsa la independencia a la justicia, mientras que un 23% opina que sí impulsa la independencia a la justicia. Con esta tendencia de opinión, entonces, iniciamos el debate. Recuerden que cada uno de ustedes va a tener 10 minutos para iniciar la exposición de sus argumentos. Luego tendrán 3 minutos de réplica y enseguida entrarán entonces las contrapreguntas. Tenemos, hicimos un sorteo fuera de cámaras en donde el inicio de esta exposición de argumentos está a cargo del doctor Reyes, así que usted tiene la palabra, el tiempo va a aparecer en la pantalla. A partir de ahora, puede comenzar. Gracias. Otra vez arranco en minoría, estoy con el 23%. Estoy ya bastante acostumbrado en academia, en trabajar desde las minorías. Así que mi respuesta es sí, fortalece la independencia, la reforma que se está tramitando en el Congreso, fortalece la independencia judicial. La independencia judicial se puede ver desde tres perspectivas distintas. Una como imparcialidad, en el sentido de que los jueces deben resolver sin tener ninguna afinidad con las partes que están interesadas en los procesos, que permita inclinar su decisión en uno u otro sentido. En esa primera acepción de independencia, que yo llamaría imparcialidad, la reforma constitucional consagra para los ex magistrados de las altas cortes la prohibición durante cinco años de asesorar o litigar ante la propia institución en la que prestaron sus servicios. De tal manera que en eso hay claramente una base en materia de independencia entendida como imparcialidad. Una segunda faceta, una segunda forma de entender la independencia tiene que ver con la posibilidad de que las personas, jueces y funcionarios judiciales puedan decidir sin estar condicionados por lo que sus superiores piensan sobre un determinado caso, un determinado tema. Para evitar que se sigan presentando casos de condicionamiento derivados de la posibilidad de que funcionarios de mayor jerarquía nombren a unos de inferior jerarquía, la reforma judicial que se tramita en el Congreso extiende a toda la rama judicial la carrera judicial. Eso significa que incluso la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado van a ser elegidos, si bien a partir de la figura que les permite a ellos mismos la cooptación elegirse, esa elección va a ser hecha a partir de unas listas que va a elaborar la institución que reemplaza el Consejo Superior de la Judicatura y esas listas van a ser hechas con base en un concurso. Es decir, va a haber claramente un origen de concurso, a partir del concurso se van a sacar las listas de elegibles y a partir de ahí cada corte va a seleccionar sus magistrados y eso sin duda va a beneficiar la independencia en este segundo sentido. En ese segundo sentido de independencia de los funcionarios en la emisión de sus decisiones, hay otro aspecto importante en la reforma constitucional que está atado a la llamada Comisión de Aforados. Va a haber una institución nueva que reemplaza la Comisión de Acusaciones, encargada de la investigación de los magistrados de las altas cortes. Eso significa que esa comisión puede investigar disciplinaria y penalmente a los magistrados de las altas cortes con una limitación. Esos magistrados no van a poder ser investigados por el contenido de sus decisiones judiciales y eso garantiza también la independencia de sus decisiones. Tenemos que mantener abierta la posibilidad de que las altas cortes tengan la opción de hacer crecer el derecho a través de la jurisprudencia que puedan interpretar las normas legales y constitucionales más allá del sentido puramente literal de las normas. Tenemos en Colombia muchísimos casos de esos que hay que proteger, los que han dado lugar a decisiones muy valerosas como el matrimonio homosexual o como la posibilidad de la eutanasia o la adopción entre parejas del mismo sexo, que hay que proteger a través de normas como esta. Entonces, en este segundo aspecto también hay claramente un avance en la reforma constitucional en materia de independencia. Y hay una tercera forma de entender la independencia judicial que tiene que ver más con la autonomía de la rama para administrarse. Y en esto también hay importantes avances dentro de la reforma constitucional que hoy avanza en el Congreso. En términos generales, el gran cambio es la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Y eso supone una modificación en el aspecto de la administración de la rama judicial, porque se elimina la sala administrativa, y cambios en la sala disciplinaria. Por lo que respecta al aspecto puramente administrativo, hay un tema que molesta mucho en materia de independencia, y es la posibilidad de que las altas cortes o los magistrados de las altas cortes intervengan en designación de altos funcionarios, como por ejemplo el Procurador General de la Nación. En la medida en que pueda existir la posibilidad de favores entre una persona que aspira a un cargo, a un alto cargo, y su elector, esa independencia, entendida en esta vertiente de autonomía, se ve resquebrajada. El proyecto de reforma constitucional le quita a las Cortes la elección del Procurador y del Contralor General de la República, luego eso significa otro avance en materia de independencia de administración de justicia. Pero también hay en materia de elecciones otro problema que conocemos mucho en los últimos años, que tiene que ver con lo que los medios de comunicación han llamado el yo te elijo, tú me eliges, que es la posibilidad de que una persona participe en la elección, de quienes al cabo de unos meses o de unos años van a tener a su vez la posibilidad de participar en la elección de quien ya intervino en su designación. Hemos visto casos de magistrados de Corte Suprema de Justicia o de Consejo Superior de la Judicatura que luego han cambiado de corte, en buena parte favorecidos con los votos de quienes ellos mismos ayudaron a elegir eso, desaparece también, luego ese es otro paso en favor del fortalecimiento de la independencia de la rama judicial. El Consejo Superior de la Judicatura, sala administrativa, se reemplaza por tres niveles. Un primer nivel es el llamado Consejo de Gobierno. Importante el nombre, porque en el esquema anterior se llamaba sala, porque todo el Consejo Superior de la Judicatura nos quedó con una apariencia de tribunal con jurisdicción que realmente no debería tener. En ese Consejo de Gobierno, el proyecto de reforma constitucional propone que tengan asiento no solamente los magistrados de las altas cortes, sino que también tenga asiento un representante de los magistrados de tribunales superiores, representante de los jueces, representante de los empleados judiciales, el ministro de Justicia, es una propuesta que no viene del gobierno, sino del Congreso, y se abre la posibilidad para que a través de una ley estatutaria puedan acudir también a ese Consejo de Gobierno y formar parte de él otros ministros para temas puntuales, jefes de departamentos administrativos, fiscal general de la nación, representantes de la academia y representantes de los litigantes. Por las altas cortes no asistirían los presidentes de las cortes, eso para garantizar que haya un periodo de por lo menos dos años que dé alguna estabilidad en este Consejo de Gobierno, sino magistrados de las altas cortes designados para ese específico propósito. En materia de disciplinaria, que es la segunda gran modificación con la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, la principal crítica contra la sala disciplinaria del Consejo Superior ha sido siempre su elección. La reforma constitucional mantiene en cabeza del Congreso la elección de los magistrados de este tribunal disciplinario, pero a partir de listas que elabora otra vez este órgano que reemplaza el Consejo Superior de la Judicatura, listas que a su vez se conforman después de un concurso que se hará al interior de la carrera judicial. Por consiguiente, hay una reforma también en el origen de los magistrados de este tribunal disciplinario que fortalece la independencia de la rama judicial. En materia disciplinaria se les quita a este nuevo tribunal disciplinario que reemplaza la sala jurisdiccional disciplinaria la facultad de resolver tutelas. De esa forma queda también aislado este tribunal disciplinario en cuanto a sus funciones para que se dedique de manera exclusiva a esa función inmediatamente disciplinaria, alejándolo de la posibilidad de resolver tutelas. Uno en punto que logramos ya incluir la semana pasada, que me parece muy importante en materia de autonomía, se le retira a la sala jurisdiccional disciplinaria la posibilidad de resolver los conflictos de jurisdicciones. Por ejemplo, entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción penal militar. Ese conflicto de jurisdicciones lo va a resolver de ahora en adelante la propia Corte Constitucional. Y eso es otro paso más en favor de la autonomía e independencia de la rama judicial. Y finalmente, esta reforma constitucional plantea la creación de los colegios de abogados que en un futuro se van a hacer cargo entonces de disciplinar a los abogados litigantes y quitamos del Tribunal Nacional Disciplinario esa facultad y queda reducida su potestad al juzgamiento disciplinario de los miembros de la rama judicial. Y una última cosita ya por fuera del tiempo. Se establece en la reforma constitucional la obligación de ese Consejo de Gobierno de rendir cuentas una vez al año ante el Congreso de la República de su gestión, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora en materia de independencia, la falta de suficiente transparencia. Entonces, todas estas modificaciones que he numerado de manera muy rápida están todas orientadas a corregir vicios que tiene la Administración de Justicia en materia de independencia. Son prácticamente respuestas puntuales a quejas puntuales que hemos tenido permanentemente sobre la falta de independencia de la Administración de Justicia. Por consiguiente, reitero mi voto con la minoría, la reforma constitucional sí fortalece la independencia de la rama judicial. Con esta exposición de argumentos, entonces, damos paso al doctor Rodrigo Pridmin para que defienda el no. Tiene usted también 10 minutos. El tiempo aparece en la pantalla. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación y comienzo con una aclaración. Cuando fui invitado por Juanita a esta discusión, yo no conocía muy bien las reglas de este debate, que es más una especie de duelo argumental que una conversación para explorar temas. Si hubiera sabido que era un duelo argumental con el ministro Reyes, no hubiera aceptado por dos razones. Él tiene una experiencia de litigio en escenarios judiciales salvando de condenas casos difíciles con enorme sapiencia. Y segundo, nos reúne una vieja amistad y en muchos temas tendemos a estar de acuerdo. Yo creo que ambos modelos, el modelo de duelo argumental o el modelo de conversaciones de puntos distintos y exploratorias, son buenas para la discusión pública, pero bueno, me tocó aquí este duelo argumental, en donde él cree que empezó perdiendo, pero empezó ganando, porque es más fácil partir de que toda la sala esté en contra, porque con que modifique dos o tres votos, gana. Entonces, yo tengo que mantener 70% de ustedes a mi favor. Entonces, la tesis que yo voy a sostener, yo comparto la idea de las tres dimensiones de la independencia judicial que plantea el ministro. Creo que esa distinción que varios académicos han defendido en el debate público, como el profesor Owen Fiss, es crucial. Y para mí el tema, como yo lo planteo, es la reforma tiene cosas buenas, no es una reforma integralmente mala, tiene cosas buenas y muy buenas, pero es una reforma que no garantiza suficientemente la independencia judicial, porque tiene un enorme riesgo de fortalecer elementos de lo que algunos hemos llamado una independencia, pero corporativa. Es decir, una independencia que responde más a los intereses de los jueces y de los magistrados, que a los intereses de los justiciables, de los usuarios de la justicia. Bueno, explico ese punto. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas tres dimensiones de la independencia judicial, pero el punto crucial es que en un Estado de derecho, la independencia judicial es un valor instrumental. La independencia judicial existe no para que los jueces sean independientes, sino para que los jueces apliquen el derecho de manera leal, de manera democrática, para que haya Estado de derecho. Para eso existe la independencia judicial. Y por eso se protege de manera casi absoluta la independencia judicial como imparcialidad. Es decir, no hay ninguna razón para que un juez esté sesgado a favor de una de las partes. Segundo, se protege de manera, pero ya más relativa, la independencia judicial como autonomía interpretativa, porque entra en colisión con otros valores. Nadie dice un juez puede interpretar el derecho como quiera, porque si no, habría, por ejemplo, decisiones contradictorias. Entonces, el juez 15 del circuito entiende la ley de una manera y el juez 18 de la otra, y dónde queda la coherencia y la igualdad ante la justicia. Y por eso ahí se admite, por ejemplo, un disciplinamiento a partir del precedente y de la jurisprudencia. Y la tercera es la independencia como insularidad política del Poder Judicial. O sea, que el Poder Judicial no esté, digamos, influido por la política. Pero todos reconocen que esta es la independencia que debe ser menor en un Estado de derecho, porque tiene que estar articulada a otros elementos. Tiene que haber transparencia y rendición de cuentas. La justicia no puede ser un órgano aislado, cerrado sobre sí mismo, sino que tiene que rendir cuentas. Y en segundo lugar, tiene que estar articulada a las políticas públicas del Estado. Por eso, el gran riesgo de maximizar la independencia como insularidad política, es decir, que la justicia se maneja a sí misma, se organice a sí misma, es el riesgo de que eso, sin fortalecer realmente la independencia ante los justiciables, se vuelva un elemento de defensa de intereses corporativos de los jueces. Y por eso hay países que tienen muy poca independencia orgánica. Por ejemplo, Inglaterra. En Inglaterra, la rama judicial la maneja del Ejecutivo. Y sin embargo, es el prototipo de lo que uno llamaría país con una independencia judicial fuerte. O sea, si yo les hiciera una encuesta, díganme un país con gran independencia judicial, ustedes dirían, Inglaterra, espero. Y yo les diría, bueno, sorpréndase, allá no hay consejos de la Judicatura, no hay nada de eso. Porque lo más importante es fortalecer la imparcialidad ante los justiciables, la coherencia y que los jueces quieran aplicar el derecho. Y en cambio, piensen en un país con una independencia judicial en términos de organización interna casi absoluta, en donde la Corte Suprema se maneja a sí misma y de ahí para Majo maneja el presupuesto, maneja el poder judicial. Y ustedes me dirían, bueno, ese sí debe ser un país con una gran independencia judicial. O sea, Venezuela. Venezuela tiene ese modelo. Todo lo maneja el poder judicial y es un país con nada de independencia judicial. Entonces, hay que tener mucho cuidado en creer la idea de que entre uno más maximiza la insularidad política del poder judicial, más independencia judicial tiene. No, no es así. Porque uno tiene que tener eso con rendición de cuentas y con articulación de la política pública en materia judicial con la política pública del Estado. Ahora bien, si uno mira esto, el sistema que tenemos ahora es malísimo y el sistema que plantea el gobierno es un poco mejor, pero sigue siendo malo porque sigue siendo bastante corporativo. Porque ahorita es malísimo y me centro en los otros puntos, estoy bastante de acuerdo con mucho lo que dijo el ministro, pero creo que este punto es crucial. Es la estructura de lo que sustituye la sala administrativa, o sea, el órgano de gobierno y administración de la rama. Aquí se corrigen algunas cosas, se separan las funciones de gobierno y de ejecución administrativa, eso está bien, se va a tener una rama judicial más eficiente y eso no es menor, eso es importante. Pero se corrige el corporativismo y yo creo que no. Se hacen avances, pero totalmente insuficiente. Porque ahorita, ¿qué es lo que existe? Ahorita existe un corporativismo total. La sala administrativa es elegida por las cortes, son seis magistrados, tres por el Consejo de Estado, dos por la Suprema y uno por la Corte Constitucional. Y ellos manejan la rama y no le rinden cuentas a nadie. Ellos mismos hacen las estadísticas judiciales y entonces si uno quiere controlar la justicia, no tiene mucha idea de cómo está funcionando. Y uno se pregunta, ¿eso lo corrige la reforma? Y no lo corrige, no lo corrige porque si ustedes ven cómo queda la estructura de la sala de gobierno, la abren un poquito por las enormes críticas que muchos le hemos hecho, pero de manera insuficiente. Si ustedes ven la sala, lo que queda, el Consejo Judicial, no recuerdo el nombre, pero el equivalente, la sala administrativa, el Consejo de Gobierno, está estructurado así. Son siete, pero siete porque se ha logrado pelear mucho para que metieran al ministro de Justicia, para que haya una articulación entre la política judicial y la política del gobierno. Pero esos siete son tres de las altas cortes. En el momento de peor prestigio de las cortes, le damos a las altas cortes el manejo de la rama judicial. Luego, los otros tres son de la rama judicial. Uno de los magistrados de los tribunales, uno de los jueces y uno de los empleados judiciales. Solo hay una voz permanente externa, la voz del ministro de Justicia. Pero en el Consejo no hay con voz y voto otras voces que tienen un interés legítimo en la justicia. La voz es de los abogados, de los usuarios de la justicia, la voz es de la academia. No, esas las invitarán de vez en cuando, según diga la ley estatutaria. O sea, las consultarán, pero no va a tener un elemento central en la administración de la rama judicial. Luego, la rama judicial, ese órgano de gobierno fija las políticas generales. Ese órgano de gobierno, a su vez, elige los dos miembros del nivel inferior de la justicia, que es la junta directiva de la rama. Y esa junta directiva de la rama elige al director ejecutivo y elige al, no recuerdo el nombre, pero al encargado más de los temas de carrera y administración de la carrera. O sea, que la rama se sigue administrando a sí misma sin ningún deber de rendición de cuentas y sin ninguna forma de control ciudadano que compatibilice una independencia judicial en la administración de la rama, pero con rendición de cuentas, con transparencia y con articulación con la política pública estatal. O sea, que aquí pareciéramos creer que el problema de independencia de la rama judicial es como el de Venezuela. Un presidente que está fregando a la justicia, pero no es así. Hoy el problema principal de la independencia de la rama judicial es el corporativismo interno, los intercambios de favores entre los magistrados, la falta de rendición de cuentas, la falta de transparencia, la falta de estadísticas judiciales independientes que nos digan qué está funcionando y qué no está funcionando. Y aquí se dio un pasito, pero un pasito totalmente insuficiente. Cuando uno mira a nivel comparado las estructuras de la rama administrativa, digamos de la estructura de gobierno de la rama, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, en España, el componente de forces externas a los propios jueces es enorme, más o menos es miti-miti. Y los sectores más democráticos dicen que ese sector externo debería ser el sector dominante para que la rama judicial no se encierre a sí misma y no sea corporativa. Y eso creo que es grave, porque ahorita tenemos un ambiente político por la crisis de las cortes y la crisis de la justicia que permitiría hacer reformas que en otros momentos son muy difíciles por la resistencia de las propias cortes. Si hoy no aprovechamos este momento para hacer una reforma profunda que evite el corporativismo judicial, lo que vamos a tener es el corporativismo judicial enquistado en una nueva reforma a la justicia que después van a decir, pero si acabamos de reformar a la justicia, ¿para qué vamos a volverla a reformar? Y eso se va a seguir fortaleciendo y va a ser imposible en los próximos años remover el corporativismo judicial en Colombia. Por eso compartiendo mucho de lo que dice el ministro en otras cosas, de que la reforma tiene cosas buenas. Si no corregimos eso, yo me mantendría en mi posición de no garantizar suficientemente una independencia judicial democrática, sino que abres la vía a una independencia judicial corporativa. Muchísimas gracias al doctor Upridmi. Terminaron entonces, quedan expuestos los argumentos de cada una de las tesis. En este momento ustedes van a tener cada uno tres minutos para hacer una réplica antes de las contrapreguntas. Así que, doctor Reyes, tiene la palabra. Bueno, ya digamos que la discusión, como era más o menos previsible, quedó en los términos que yo suponía que iba a quedar. Finalmente, leo permanentemente al doctor Rodrigo. Generalmente estoy de acuerdo con lo que escribe y siempre aprendo de lo que le leo. Entonces, sabía que el tema grueso iba a ser realmente este de la independencia corporativa, que es en el fondo una independencia insuficiente. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero también estamos de acuerdo en que la situación actual es la peor de todas. Es el corporativismo más cerrado no solamente por la elección y los integrantes de lo que es hoy la sala de gobierno, la sala administrativa, sino además por la concentración o la mezcla más bien de funciones administrativas, de gobierno, gerenciales. Y eso es precisamente lo que esta reforma está intentando ampliar. Por eso, insisto en que la reforma aumenta considerablemente el grado de independencia y autonomía de la rama judicial. Siempre es posible aspirar a más. Es lo que el profesor Uprimi está mostrando, una apertura lo más amplia posible, especialmente en esta instancia del Consejo de Gobierno. En Europa hay consejos de gobierno de 11, 14, 15, 20 y algo personas, de tal forma que en principio la limitación no debería ser el número. Hay quien dice no crezcan tanto eso porque es inmanejable. No, funciona. De hecho, funciona en Europa con cifras muy grandes. Si uno le da una revisión, un repaso a la forma como ha venido avanzando la reforma constitucional desde primero los debates hasta la actual, lo que se va viendo es que hemos ido aumentando en el número de integrantes de ese Consejo de Gobierno, en buena parte, como dice el profesor Uprimi, porque hay mucha literatura, incluso la que produce él, mostrando la necesidad de entender de una manera correcta esta forma de independencia de la administración de justicia. Y en este momento es verdad que tenemos siete personas que las tres de ellos son magistrados de las Cortes, pero la inclusión del Ministerio de Justicia ya permite mejorar el tema de articulación, que es un tema bien importante en materia de independencia limitada de la rama judicial, y queda abierta, sin duda, es solo abierta la posibilidad de que a través de una ley estatutaria se permita la participación de otros ministerios que son trascendentales. Hacienda, sin Hacienda es imposible pensar en manejar la administración de justicia. Y queda abierta la posibilidad de la academia, y queda abierta la posibilidad, por supuesto, de que los abogados litigantes participen también. Bien, quizás siempre, quizás se pueda seguir mejorando el tema, como dice el profesor Rodrigo Primi, ideal quizás que se aumente más el número de integrantes de la sala, que sean permanentes. Yo lo que quiero mostrar aquí es cómo el gobierno con estas reformas se está moviendo en esa dirección, que si le entiendo bien al profesor Uprimi, es la dirección correcta. Y en la medida en que se está moviendo en la dirección correcta, aunque no hayamos llegado al ideal que mencionaba el profesor Uprimi, sin duda la reforma constitucional está avanzando en materia de garantizar la independencia de la rama judicial. Muchísimas gracias. Ahora, doctor Uprimi, tiene usted tres minutos para réplicar antes de las contrapreguntas. Muchas gracias. Yo comparto la idea de que la reforma vio mejorando, pero es que si no mejora lo suficiente, el riesgo es enorme. ¿Por qué? Porque es que ese consejo de gobierno tiene funciones trascendentales. Fija las políticas generales de la rama. Luego la junta directiva junto con los directores administrativos y la carrera ejecuta. Pero fija toda esa política. Segundo, tiene un papel junto con uno de los directores central en la designación de los magistrados de las altas cortes, porque son los que hacen por concurso, eso creo que es un avance, los que hacen por concurso, pero fijan las reglas del concurso y por lo que tiene un rol decisivo en el establecimiento de cuáles van a ser las listas de las cuales van a escoger los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Entonces, si uno tiene, claro, no es tan grosero como hoy. Hoy la cosa es particularmente grosera porque los magistrados de las altas cortes nombran a los magistrados de la sala administrativa, los magistrados de la sala administrativa hacen las listas y los magistrados de las altas cortes escogen de esas listas y luego cuando salen de las altas cortes se hacen nombrar magistrados de la sala administrativa. No, eso mejora. Pero no es suficiente porque queda la idea de que todo va a depender de la composición de las altas cortes y de la composición actual de las altas cortes. Entonces, yo creo que, y ese es como mi llamado fundamental para decir no es suficiente, es que este momento no se va a repetir. Para lograr hacer reformas judiciales, la justicia es uno de los sectores del Estado que más capacidad de resistencia tiene a las reformas. Y si hemos logrado, digamos, un cierto consenso político en el diagnóstico, ahí como diría Acevedo y Gómez, el 20 de julio hay que, estos momentos de efervescencia y calor hay que aprovecharlos para realmente hacer esa reforma. Y si no logramos hacer esa reforma, mucho del otro bueno que tiene la reforma se irá erosionando por la capacidad de cooptación del Consejo de Gobierno. Por eso creo que ese punto que puede parecer muy parcial es un punto decisivo en el cual se juega el futuro de esta reforma. Bien, muchísimas gracias a los dos. Y le doy la palabra ahora a Juanita León, directora del portal noticioso La Silla Vacía, y a José Vicente Arismendi, director de la emisora Javeriana, quienes harán contrapreguntas. Ustedes definen con quién empiezan. Tiene la palabra. Ministro, pues primero gracias por haber aceptado esta invitación y haber explicado de forma tan clara la reforma que me parece que eso ha hecho mucha falta al público entenderla en general. Mi pregunta es si usted considera que la dirección que plantea el doctor Uprimni es la correcta, ¿por qué no hacerlo ya? ¿Es porque hay una resistencia en las Cortes para hacer esa reforma o no hay suficiente capacidad política para llevarlo a cabo? ¿Cuál es el problema? Bueno, todos los temas son discutibles. De hecho, cuando no estamos aquí, también estamos discutiéndolos con el profesor Uprimni. Por ejemplo, tema de concursos. Es un tema bien interesante. ¿Qué tan contaminado queda el concurso hecho al interior de la rama judicial? Es verdad que puede haber una cierta contaminación. Hay quien propone, por ejemplo, déjenle el concurso a las universidades. Las universidades son un crisol de transparencia, autonomía, etcétera. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Allá iba. Todo eso es cierto, pero acuérdense que esa fue la razón por la que en el 90 le dimos las facultades electorales a las Cortes. Porque eran un crisol, no estaban contaminadas, no iban a fallar nunca. Y les dimos un regalo envenenado. Entonces, ¿se imaginan cuando las universidades tengan la posibilidad de que su decano de derecho haga los concursos para el ingreso de todos los funcionarios a la rama judicial? Ese se va a volver un cargo muy apetecido en las universidades. Y eso puede terminar corrompiendo los concursos hechos por universidades de una forma parecida como corrompimos a las Cortes, regalándoles, entre comillas, la posibilidad de elegir funcionarios públicos. Pero lo de la sala de gobierno parece más sencillo porque es simplemente que en la norma quede que tres representantes van a ser de la academia y otros tres de los usuarios. Claro, pero es que si manejamos el tema del número de los siete, pues realmente tres que son las altas Cortes no son mayoría. Pero tres de la justicia adicional. Claro, pues tiene cuatro que no son de las altas Cortes. Es que una cosa es el nivel de las altas Cortes, que sin duda está empoderado y permanece con poder, porque en lugar de ser un representante de las altas Cortes hay tres, está contrarrestado con magistrados de tribunal, un representante de magistrados de tribunal, un representante de jueces, un representante de empleados judiciales, que me parece importantísimo porque han estado permanentemente por fuera de la administración de la rama. El ministro de Justicia como el puente de coordinación y articulación que es necesario dentro de un sistema de administración de justicia que excede la figura misma de la rama judicial. Entonces yo creo que eso da una representación completa de lo que son los intereses de la rama judicial con la representación del gobierno. Y queda la posibilidad para temas puntuales, como decía el profesor Primi, temas puntuales, de convocar a otros ministros, a academia, que me parece importantísimo, y a litigantes. Siempre está abierta la discusión de si sería conveniente que un representante de los litigantes estuviera permanentemente en el consejo de gobierno. Es una discusión abierta. Yo en este momento pienso que no haría falta, pero desde luego la discusión es abierta. Profesor Uprimi, la falta de independencia actual, ¿es un problema de diseño o es un problema de gestión? Yo creo que Colombia frente al poder político tiene, la rama judicial tiene niveles importantes de independencia. Yo no diría que Colombia carece de un poder judicial independiente, al contrario, creo que eso hay que reconocerlo para que los debates sobre la reforma no arrasen ese activo. Y eso deriva de temas de diseño institucional, incluso la cooptación en su momento, yo soy crítico de la cooptación, pero en su momento, en el año 57, permitió una independencia de la rama frente al poder político. Temas de cierta cultura política, digamos, el santanderismo en Colombia hace que se le dé algún peso al derecho y a las decisiones judiciales y sean aceptadas. No en cualquier país una corte conciliar le dice a un presidente inmensamente popular, usted no puede reelegirse y el presidente dice, bueno, listo, eso es, digamos, muy fuerte. La dificultad de lo que yo llamo la independencia judicial, digamos, el riesgo corporativo de la independencia judicial es tanto de diseño como de gestión. El diseño es un diseño que fortalece ese cerramiento de la rama judicial sobre sí mismo y se articula a unos problemas serios de gestión. Por eso sí estoy de acuerdo en que hay ciertos temas de la justicia que requieren reforma constitucional, otros para mejorar la justicia no requieren reforma constitucional, pero esos temas de estructura de gobierno y administración y disciplinamiento de la rama requieren reforma constitucional y creo que estamos en un momento único para lograr un cambio que podría tener efectos positivos muy significativos y sería muy triste perderlo. Yo creo que hay que hacer un debate fuerte por ampliar, digamos, la composición de este Consejo de Gobierno y creo que si se logra ampliar ese Consejo de Gobierno muchos de los defectos de corporatismo judicial disminuirían. Otra cosa que en un momento dado tuvo la reforma y que tiene que ver con ese riesgo corporativismo de cerramiento sobre sí mismo es el tema de la información judicial. Eso puede uno de pronto hacerlo por vía de ley estatutaria, pero creo que es malo que la información judicial la maneje la propia rama porque eso hace que haya un riesgo de manipulación o como dicen los economistas, masajeo de las estadísticas a favor de la rama y el hecho es que hoy la transparencia de la rama judicial es muy poca. Ministro, yo creo que más de una persona que nos esté viendo podría pensar cuál es la rama judicial que nos vacuna contra casos como el de Giorgio Sale o como el del magistrado Pretelto. O sea, ¿qué podemos hacer en este país? ¿Es un problema de personas? ¿Es un problema de diseño? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo hace un momento que el profesor Uprim es un problema combinado de diseño, gestión y por supuesto un componente humano que siempre es absolutamente incontrolable. El Consejo Superior de la Judicatura quedó mal diseñado, muy bien intencionado pero muy mal diseñado y finalmente eso terminó siendo un acorde al punto que los que la integran se creen magistrados, de hecho se llaman magistrados y compran gasolina por decisiones que tienen salvamentos de voto. Es una cosa absolutamente increíble. Entonces, poner a un grupo de personas que son abogados que además les hacen creer y terminan porque lo que son jueces a administrar la rama judicial pues es un desastre y eso es lo que finalmente terminó siendo. Entonces, mal diseño con ese mal diseño los que la conforman pues no están capacitados para eso son abogados la gestión es pésima. Mire, hemos tenido la gente siempre dice ramas judiciales que no tenemos plata y sin plata no avanzamos. Hemos tenido años en que el Consejo Superior de la Judicatura ha ejecutado el 17% del presupuesto. ¿Cómo piden plata cuando, si uno los promedia están gastando aproximadamente el 35% del presupuesto que se le da a la rama? Y claro, si a eso le suma uno alguna que otra persona que logra colarse por los pocos filtros que hay para llegar a esos cargos pues ya el desastre es mayúsculo. Rodrigo, una pregunta sobre el concurso de méritos que tú dices que es bueno y es que yo no me puedo imaginar a los magistrados de la Corte Suprema gringa haciendo pues un examen para entrar no hace eso más bien como disminuir el nivel de la gente que se somete para entrar o sea, no debería ser como un cargo tan prestigioso que fuera como un poco evidente quienes entran a estas cortes y el hecho de someterlos a un concurso lo que hace es que gente que uno quisiera que llegue a la rama no se someta o sea, ¿tú te someterías a un concurso para entrar a ser magistrado de las Cortes? Es que yo no estoy aspirando a nada. Digamos que quisiéramos que aspiraras ¿te someterías a un concurso? Mira, yo creo que el tema de nombramiento de altos magistrados es la cuadratura del círculo en las democracias porque uno quiere tres cosas que jalan en dirección distinta uno quiere que el nombramiento garantice independencia entonces que el sistema de nombramiento haga que después el juez no sienta que va a favor luego uno quiere que ahí lleguen los más capaces técnicamente entonces que haya un componente meritocrático y finalmente uno quiere que haya un sistema de control que eso no permita que que después no rinden cuentas a nadie sino a Dios y entonces eso tiene tensiones porque si uno quiere un componente más de rendición de cuentas tiene una dimensión un poco política y eso elimina el tema a veces meritocrático si uno tiene un componente más meritocrático entonces a veces elimina el tema si se quiere más de que haya un componente político en los nombramientos que etcétera entonces eso hace que no haya o nadie se lo ha inventado un sistema que valga para todas las sociedades entonces hay cosas que funcionan muy bien en unas y que en otras se vuelven un desastre por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra el nombramiento usualmente ha sido político el ministro de justicia nombra un magistrado los jueces de las altas cortas con un nombramiento político y ahí no hay ni siquiera la idea de carrera judicial en el common law la idea de carrera judicial no existe usualmente los jueces son abogados después de ser muy prestigiosos o profesores muy prestigiosos ya cuando tienen canas llegan a ser jueces en Francia es el sistema de carrera el que entra a ser juez desde chiquito bueno desde chiquito no tanto pero apenas sale a la universidad y dice yo quiero ser juez se mete a la escuela de la magistratura hace los concursos y usualmente a la corte de casación a la corte suprema llegan muchísimos jueces de carrera al final por nombramiento pero llegan de carrera y creo que en ese sistema algunos dirían no pues para mí someterme a un concurso para un primer filtro hace parte de lo normal entonces puede tener esos sesgos pero el sistema que existe ahorita es el peor porque yo digo mucha gente diría bueno yo me sometí a un concurso que tenga reglas públicas y claras pero ahora ¿cómo es el sistema de nombramiento? ahora usted tiene que ir a la sala administrativa pero no le hacen concursos sino tiene que eso no se sabe cómo es y luego si queda en la lista tiene que ir a hablar con los magistrados de las cortes y no se sabe cómo es entonces frente a ese sistema yo creo que en Colombia en la cultura política colombiana que haya un componente meritocrático y que de ahí salga una lista es mucho más decoroso para muchas personas que quieran llegar a las altas cortes que lo que existe yo algo que plantearía para los que tienen ratificación en el Congreso como los magistrados de la Corte Constitucional y el equivalente al Tribunal Disciplinario creo que se llama Comisión de Disciplina es que prohíban el lobby o sea por ejemplo que se dijera si lo ratificará el Congreso pero los magistrados solo podrán ir a reuniones públicas con las bancadas porque eso si es particularmente indigno para alguien que quiera llegar a una corte tener que hablar con 300 congresistas por ejemplo los que van a quedar en la Comisión Disciplinaria yo creo que ahí generar mecanismos que protejan digamos la dignidad del cargo es muy importante yo creo que en Colombia un componente meritocrático digamos sería bien visto por muchas personas que quieren llegar muy buenas que quieren llegar a las cortes Ministro usted tiene sobre sus hombros una tarea complicada usted tiene que sacar adelante esta reforma la independencia de la rama judicial era uno de sus objetivos iniciales ¿cómo es esa tarea? ¿y usted hasta dónde cree que va a llegar? ¿cómo ve el futuro en estos próximos meses para esa reforma? yo creo que se habla mucho de una gran reforma a la administración de justicia como como una especie de sueño global que hay que hay que desmontar yo creo que una reforma a la justicia tiene que partir de la identificación de los problemas que tiene la administración de justicia tenemos que dejar de hablar en abstracto de grandes reformas a la administración de justicia unos problemas de la administración de justicia unos lo acaba de decir el profesor Uprim son estructurales y esos problemas estructurales que afectan específicamente temas como estos de imparcialidad independencia autonomía de la rama judicial tienen que ver con normas constitucionales entonces ¿por qué estamos embarcados en una reforma de normas constitucionales? ¿por qué ahí hay vicios que sólo se pueden corregir cambiando normas de la constitución? y hay quienes dicen sí pero aprovechen ya hagan algo más grande están simplemente metidos con cuatro temas de administración de justicia en la constitución sí pero es que hay muchos temas más que afectan la imagen de la administración de justicia que no tienen nada que ver con el diseño constitucional creo que el segundo gran problema de la justicia si uno quita este problema estructural tiene que ver con la mala interacción entre el ciudadano y la administración de justicia yo creo que a la mayoría de la gente le preocupa menos cómo se va a hacer el concurso para magistrado de la corte que qué hacer cuando le roban el celular y no encuentra dónde poner la denuncia ni quién le preste atención a ese tema eso no se maneja constitucionalmente eso hay que manejarlo de manera distinta a veces con proyectos de ley nosotros tenemos ya planeados algunos marchando proyectos de ley en ese sentido hay mucho problema de gestión mucho problema de gestión que nosotros podemos corregir sin reformas constitucionales y sin reformas legales hay problemas culturales y hay un problema que la gente menciona muy por encima pero que es tremendamente importante tecnología el uso de tecnología permite la regionalización de la administración de justicia a costos relativamente bajos entonces en el ministerio de justicia tenemos en este momento 30 iniciativas distintas aparte de la reforma constitucional que aspiro yo pues a sacar la mayor cantidad posible de esas que impacten entonces en su conjunto dos aspectos distintos el estructural a través de la reforma constitucional y que mejore sustancialmente la interacción entre el ciudadano y la administración de justicia un último datico la administración de justicia tiene una imagen negativa del 80% por ahí andamos pero si uno revisa la percepción ciudadana frente a la tutela encuentra que aproximadamente 8 de cada 10 ciudadanos creen la tutela y eso es un acto muy importante porque la tutela es administración de justicia y eso lo que muestra es que la gente no desconfía per se de la administración de justicia sino que hay mecanismos de justicia que la ciudadanía valora positivamente como la tutela por eso yo digo en qué consiste la otra gran reforma la administración de justicia la que no es constitucional en tutelarizar la administración de justicia pero eso que significa que el resto de la administración de justicia funcione como la tutela es decir facilidad de acceso a la administración de justicia rapidez en la solución de los conflictos y que se ocupen de todos los problemas porque finalmente habrá que hacer otro debate sobre la selectividad de la justicia porque la justicia no es capaz de ocuparse de todos los temas sino termina seleccionando que eso genera desde luego una tremenda desigualdad desde el punto de vista social una última pregunta y cerramos el espacio de preguntas va más que tú diriges un centro súper prestigioso de la sociedad civil ¿qué tanta capacidad sientes tú como representante como digamos ONG y con otros ONG que tienen la misma preocupación de querer ampliar ese consejo de gobierno ¿qué tanto los escuchan en el gobierno? ¿qué tanta capacidad de lobby tiene? por los recursos que recibimos no podemos hacer lobby no, yo creo que el gobierno ha estado yo he sido muy crítico del proyecto general de equilibrio de poderes porque me ha parecido un proyecto sin norte yo hubiera preferido un proyecto que se centrar en la supresión de la reelección y que luego de la administración de justicia fuera como un proyecto autónomo ahora eso no se logró y el proyecto de administración de justicia o una parte de la reforma de la justicia va en el proyecto de equilibrio de poderes y yo he sentido que el congreso y el gobierno en estos debates ha sido bastante abierto y receptivo o sea creo que se puede mejorar creo que por eso digamos creo que es una oportunidad para hacer esa parte porque yo comparto con el ministro la idea de que el mejoramiento de la justicia pasa por muchas otras vías pero incluso hay otras partes constitucionales que aquí no se tocan en Colombia esto es muy técnico pero hay todo un debate muy fuerte sobre el sistema de fuentes o sea la fuerza o no vinculante la jurisprudencia y el precedente que de pronto de pronto no estoy seguro valdría la pena definirlo de una vez constitucionalmente para generar mayor seguridad jurídica y eso hay otros temas ahí sueltos pero yo creo que el gobierno y el congreso han estado abiertos a esta discusión y el lo que está en reforma el componente de administración de justicia ha ido mejorando en muchos aspectos el riesgo ahorita es que esto esté en un macro proyecto de equilibrio de poderes que tiene muchos problemas en otras patas cuando uno tiene un macro proyecto entonces en cualquier momento pueden meterle una cosa a la reforma a la administración de justicia que dentro del macro proyecto global haga que todo quede muy problemático entonces eso me ha parecido desafortunado pero creo que es una discusión que en el tema de justicia podríamos avanzar y creo que por eso digamos insisto en que tenemos una oportunidad de oro para avanzar en temas importantes y otros que harán abiertos para el futuro gracias a Juanita León a José Vicente Arizmenti por supuesto al ministro y al doctor por este espacio de contrapreguntas quedan solo tres minutos para cada uno de ustedes para redondear el tema antes de que los asistentes al estudio vuelvan a votar así que les doy la palabra doctor Primo por favor tres minutos para cerrar su argumento bueno muchas gracias creo que ha sido una discusión muy fructífera el ministro con su capacidad pedagógica como dijo Juanita explicó muy bien los componentes centrales de la reforma es una reforma que tiene elementos sin lugar a dudas positivos pero todos los que han analizado los proyectos de reforma judicial comparada han hablado de lo que llaman algunos la economía política de las reformas es decir la naturaleza de los proyectos de hacer reforma y un poco dicen si uno no aprovecha los momentos decisivos para reformar a la justicia es muy difícil luego reformarla en tiempos ordinarios porque el sistema judicial es el único es casi que el único la única institución del estado que tiene una capacidad jurídica de reaccionar ante las reformas es decir puede después declarar inconstitucional la reforma tiene después que tener que interpretarla puede después hacer una cantidad de resistencias y eso es lo que explica muchas veces que si uno no aprovecha los momentos decisivos las reformas quedan cojas y yo creo que una de las cosas buenas del pretelgate es que ha generado una oportunidad política como pocas veces hemos tenido de lograr cambios significativos en la estructura de gobierno y administración de la rama y por eso creo que hasta ahora la reforma no es lo suficientemente audaz en el término en temas de independencia democrática de la justicia porque deja inquistada la posibilidad de elementos corporativos muy problemáticos y por eso es que sigo creyendo que no es una reforma que fortalezca suficientemente la independencia pudiendo hacerlo porque digamos el argumento del ministro es no cambiemos digamos lo ideal por lo bueno y yo comparto en general esa visión pragmática cuando se hacen políticas públicas y reformas pero sí creo que aquí hay la oportunidad de oro para hacerlo si en este momento de crisis de las altas cortes no se le quita a las cortes el manejo de la rama judicial pasado mañana va a ser imposible y no podemos perder esa oportunidad muchas gracias su turno ministro tres minutos para cerrar muy bien pues me ratifico yo creo que la reforma de equilibrio de poder la reforma constitucional en este componente judicial que se está tramitando en el congreso fortalece la independencia de la rama judicial por eso quise usar esa triple interpretación de lo que es independencia judicial para mostrar cómo la mejora en materia de independencia afecta las tres vertientes tanto la de imparcialidad como la de independencia como la de autonomía de la rama judicial y frente a cada uno de esos tres componentes pero especialmente en lo que tiene que ver con el último con la autonomía de la rama judicial pues di ejemplo lo más rápido que los 10 minutos me permitían de mejoras en el aspecto constitucional al final creo que son unos 15 elementos de una reforma constitucional de muy pocos artículos pero con 15 elementos que están clarísimamente orientados al fortalecimiento de la independencia de la rama judicial yo creo que desde ese punto de vista es absolutamente innegable que esta reforma sí fortalece la independencia de la rama judicial quienes en algún momento pudieron tener algún miedo algún temor de que con esta reforma se pretendiera dañar la autonomía y la independencia de la rama judicial pueden estar absolutamente tranquilos porque no solamente se la preserva sino que realmente se incrementa en mucho esa independencia judicial no estamos cerrados a seguir discutiendo estamos permanentemente pendientes de nuevas ideas nuevos reparos que hay sobre de la reforma constitucional si nosotros no hemos ido más lejos en temas como la ampliación todavía mayor del consejo de gobierno no es porque tengamos miedo de aprovechar la coyuntura simplemente hemos ido ponderando cada uno de los argumentos y creemos que la estructura que tenemos a día de hoy con siete integrantes fijos por llamarlo de alguna manera y los otros con posibilidad de ser llamados para temas puntuales es adecuada entonces tampoco quiero que quede la idea de que estamos refrenados frente a la posibilidad de avanzar más no vamos a la velocidad que nosotros creemos yo creo que esta es una estructura correcta una estructura suficiente para el consejo de gobierno pero el tema no está cerrado ni la reforma constitucional está cerrada seguiremos intercambiando opiniones en foros como este o en cualquier otro foro donde se nos permita la posibilidad y si hay necesidad de mejorar en este punto o en algún otro siempre con la idea que tiene el gobierno de fortalecer la independencia de la administración de justicia lo vamos a seguir haciendo muchísimas gracias a los dos y luego de escuchar todas las tesis y los argumentos expuestos en este debate invito nuevamente a quienes nos acompañan aquí en el estudio para que voten la pregunta fortalece la reforma impulsada por el gobierno la independencia de la justicia recuerden ustedes votan con el uno para el sí y con el dos para el no por favor quienes nos acompañan tomen sus controles y déjennos conocer si la tendencia de opinión inicial se modificó la recuerdo iniciamos con un 23% con el sí y un 77% con el no vamos a ver después de haber escuchado al ministro Yesid Reyes y al doctor Rodrigo Upridmi si la tendencia de opinión de quienes nos acompañan aquí en el estudio se modificó los invito a todos a mirar la pantalla y esperar entonces los resultados por supuesto agradeciendo a Juanita León directora de la silla vacía y a José Vicente Arizmendi que con sus preguntas también permitieron que nuestros dos invitados pudieran exponer otros puntos de vista sobre este mismo tema a todos ustedes a quienes nos acompañan a través de las redes de internet los invitamos a que nos sigan acompañando en estos debates sí o no el poder de los argumentos y a quienes nos acompañaron aquí en el estudio muchísimas gracias por dejarnos conocer su opinión a través de los controles allí está el resultado de la votación se modificó de un 23 pasamos a un 37% por el sí y de un 77% bajamos a un 63% por el no así que muchas gracias a todos ustedes Rodrigo ministro los esperamos en un próximo sí o no el poder de los argumentos ahí ganamos los dos yo por matemáticas sí o no ¡Gracias!